Opinión en VioVio Esta semana nuestra recomendación es el libro Benito Sereno, escrito por uno de los novelistas norteamericanos más importantes de la historia, Hermann Melville, que es editado esta vez por la editorial Chilena Weathers con traducción de Rodrigo Lavarría e ilustraciones de Víctor Espinosa. En Benito Sereno nos encontramos con una historia ambientada en la costa chilena, a principios de 1805, específicamente cerca de la isla Santa María. El Perseverance, un vallanero dedicado a la caza de lobos marinos, lleva la bandera de Estados Unidos, y su capitán, a masa de lano, ve otro barco, el trivial, sin bandera y navegando erráticamente. Dispuesto a ayudarlos, se lanza en un bote hacia el barco que parece pronto encallar, y al llegar descubre una tripulación, compuesta en su mayoría por esclavos africanos y marineros españoles, a cargos de Benito Sereno, el capitán español de esa embarcación. Escrito con la magistral prosa de Melville, esta historia profundiza en la relación del esclavo y el amo, con un elenco de hombres y mujeres desesperados, retratando a su vez a uno de los personajes más inquietantes, como lo es el capitán Benito Sereno, a veces un hombre enfermo, vulnerable, pero también alguien conspirativo y amenazante. Esta edición cuenta además con los fragmentos del diario de Masa de lano, que sirvieron de inspiración a Melville para la escritura de este libro. Un clásico universal que pone a Chile como escenario de una obra de uno de los escritores más trascendentales de la historia. Disponible en todas las librerías, Benito Sereno de Hermann Melville es nuestra recomendación de esta semana. Opinión en ViuViu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!